Camacho, bachateame mamita, nos vemos, toma Mamita mueve la cintura, morena tu siesta bien dura Tiene tremenda sabrosura, mamita Yo te quiero mami con ternura, me enloquece con tu Tu piel canela me lleva a la luna, me vuelve loco con tu Tú dime mami vámonos para la playa, tú dime mami vámonos Tú te imaginas revolcándonos en la playa, somos solo tú y yo Mamita mueve la cintura